Nails, llámese un video con él. Ahí va ingresando a la entrada. ¿Una tarra acá? ¿Lleva una tarra acá? Lleva otro. ¿Y sabes qué sabíamos, Reana? ¿Qué? No sé. ¿Tan con qué? Dale, pues dale. Vamos, pueden agarrar aquí algo como si una bolsina si quieren comer. La que ustedes quieran. ¿Se la va? Ay, ya. El que me dijo, me agarré. Agarró. Agarró. Échalo en tu canasta. Ya, agarré tu canasta. Agárrala esto. Agarró. Bueno, la señora va a llevar sus cosas también. Este... ¡Ah! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chocolates. ¿Para qué? Para hacer a todos. ¿Ah? Para hacer a todos. No sabes, poquito, voy a escoger. ¿Qué? ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienen que gastar dinero cada uno. ¿Uno cada uno, no? No todos. ¿Pero quién se los lleva a sus cartellas? ¡Ahí ya lo llevó! ¡Ahí ya está! ¿Ya lo llevó esa bolsa? ¡Ajá! ¿Puedo agarrar un paquete? ¿Puedo agarrar un paquete? Sí. ¿Para todos? Sí, para todos. Pase, pase, mi hijo. Pase. Papá, ¿toy lo dejó agarrar? ¿Qué entero es? Ah, sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí con estos patos que llevan aquí sus cositas. La señora va a agarrar sus cosas de primera necesidad también. ¿Qué es lo que va a agarrar aquí? La señora tiene que dar sus cosas que necesitan también. Y vamos a ver qué más aquí. Ella sabe lo que necesita y todo es lo que va a llevar ella. Entonces, esperemos que ella escoja lo mejor. Eso va a ser su mamá de usted. Deja que su mamá tenga. Y ella es mejor. Y lo que usted sienta que le va a agarrar. Para. Para. ¿Ya le valía ella? Sus mideos. No, todavía no. Su arroz. Hasta cuando ella llega ahí. ¿Aquí ven? Ah, cuando ella llega ahí. Sí. ¡Soca. Errollos. Arroz. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Eso está lleno de arroz? ¿Eso? Ah, porque esto aquí aparte se va aça. Aceque, arroz, aceite. ¡Ah, qué lujo! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 para refaccionar más tarde, a pesar de que es malo, pero uno desea comer algo malo. ¿Es el empalizador? Sí, es el empalizador, cabal. ¿El de cajita va mejor? O sea, a ver, es igual. Es igual, ¿sabe por qué? Porque es la misma. Aquí viene junto. ¿Junto es? Ajá, junto es como un hijo que trae ahí a la parte. ¿Se lo hecha? ¿Se lo echamos? Ajá. ¿Hasta usted lo vas a invitar a comer el empalizado? Ah, sí, empalizado, claro que sí. Ajá. ¿Para matar a la cranta? Bueno, este es carísimo. Ah, sí, o sí. Ah, ya con un volatón, se mata más fácil. Sí, con volatón. En el esponso, yo veo una criolla. Para los jugadores, ¿eh? ¿Eso? ¿Eso es para la cadena? Ah, no, es para la cadena. Ah, sí. Ah, ¿ese? ¿Cuál es? Es para la cadena. Ah. 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 Está buena banda, ¿eh? Hasta yo dije. Oye. No, hombre. Una bolsa. Pensó que era empalizador. ¿Qué es si es para ser gelatina de isleubria? El limpanizador es el que... Imaginas que empanices Oye, ya salía Dulce iba a salir pescada Un bote de consumo de pollo Creo que se quedaron hasta allá Hasta allá, yo voy Hay por sobre también Yo no sabía si yo estoy aquí ignorando también ¿Y cómo te diste los cuentos? Ah, es que él dijo que ese no era el limpanizador O sea que si él lo dice Gelatina le echan al pescado Gózala ya Es verdad Yo le dije, sí, este es Santo Dios Ah, sí, consomé, es verdad ¿Esto es de pollo? No, es de gallina croya Oh, gallina croya Ah Yo no sé nada de consomé, muchachos Cada quien sabe lo que come yo Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Aquí estamos con todos, para todos Disfrutando de esto Muchas gracias Me acuerdo